¡Vale! No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Estar aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Estar aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Todo es tan real, pero nada es normal